Bienvenidos a El Clima en Corto, ahora veremos las actualizaciones del Tiempo para la Noche en México de este domingo 26 de noviembre. Hoy, cuatro sistemas meteorológicos están afectando a nuestro país. El más destacado es el Frente Frío número 12, el cual se localiza en las regiones Norte, Noreste, Centro, Golfo, Sur, Sureste y Oriente de México. Este sistema traerá fuertes lluvias y un descenso de temperatura significativo, incluso con posibles heladas y rachas de viento de alta velocidad. Asegúrate de mantenerte protegido y alerta ante estos cambios repentinos en el clima. Te contaremos más sobre este y otros sistemas meteorológicos que están afectando a nuestro país enseguida. El Frente Frío número 12 se desplazará durante la noche y madrugada del lunes sobre el norte y noreste de la República Mexicana. Este fenómeno interactuará con un canal de baja presión en el oriente y sureste del país, así como con la corriente en chorro subtropical. Como resultado, se esperan lluvias muy fuertes en Puebla, Veracruz y Chiapas, lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca y Tabasco y chubascos en Coahuila y Nuevo León. La masa de aire polar que impulsa al Frente Frío número 12 originará un nuevo descenso de las temperaturas con posibles heladas en el noroeste, norte y noreste del país. Además, se esperan rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y posible formación de tolvaneras o torbellinos en Chihuahua y Coahuila. En Nuevo León y Tamaulipas, las rachas de viento podrían alcanzar los 40 a 60 kilómetros por hora. También se prevé un evento de norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en el litoral de Tamaulipas y norte de Veracruz. Canales de baja presión, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, producirán lluvias con intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Guerrero y Quintana Roo. Además, se esperan lluvias fuertes en Campeche y Yucatán. Estas lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Para mañana, el Frente Frío Nº 12 se desplazará por el litoral del Golfo de México, donde interactuará con un canal de baja presión. Esto originará lluvias fuertes a intensas que podrían generar encharcamientos o inundaciones en el noreste, oriente y sureste del país, con puntuales torrenciales en el sur de Veracruz, Chiapas y Tabasco. La masa de aire polar ocasionará un evento de norte con rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y oleaje de 3 a 5 metros en el litoral de Veracruz y Golfo de Tehuantepec. En el litoral de Tamaulipas se esperan rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora, olas de 2 a 3 metros y posible formación de trombas marinas. Además, se prevé un marcado descenso de las temperaturas con heladas al amanecer en el noroeste, norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional. Durante la noche y primeras horas del martes, es probable la caída de nieve o agua nieve en cimas montañosas, con elevaciones superiores a 4 200 msnm del centro y oriente del país. Las montañas que podrían verse afectadas, son el nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, La Malinche, Cofre de Perote y Pico de Orizaba. Finalmente, canales de baja presión y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico ocasionarán chubascos y lluvias fuertes sobre el occidente y sur del país, con puntuales muy fuertes en Nayarit. Gracias por acompañarnos hoy, que pases una buena noche y nos vemos mañana temprano con mucha más información.